El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos con Inicia de esta forma. Nuevamente con ustedes llegamos a sus hogares para estar felices, para pasarla delicioso, llenos del mejor entretenimiento, de artistas, de invitados muy especiales, que estaremos conociendo sus vidas y un poco más. Y además de eso, nuestro ingrediente musical, lo que hace sabroso todo esto, que es la buena música. Para eso está nuestro equipo holístico, la señora que siempre ha estado conmigo en los últimos cinco años de mi vida. Señorita, para usted. ¿Ah? Señorita, para usted. La señora que ha estado con nosotros en los últimos cinco años, aquí siempre que está con nosotros, Clarena Quinta. ¿Cómo le va, señor? ¿Viene usted? Usted sí es un señor ya, yo todavía señorita para usted. Ay, Dios mío. Un saludo muy especial para todas las señoritas que están frente a la pantalla a esta hora. No, mentiras, la verdad, un saludo muy especial para todos los que a esta hora se disponen a disfrutar de Estamos Con, porque traemos como siempre invitados especiales, traemos música y mucho entretenimiento, porque aquí venimos a conocer la vida del que se sienta ahí, el que se sienta ahí sabe a qué se está exponiendo. Venimos a meternos al rancho, a conocer su vida y a saber un poco más de ese ser humano que está detrás de ese artista. Eso es, Estamos Con, y para saber mucho más de música, para que esto tenga un peso musical, siempre nos acompaña el maestro Douglas Quintero. Maestro. Bueno, hoy tenemos un personaje muy importante, considero yo, y al cual debemos de hacerle unas preguntas interesantes, porque es precisamente, pertenece, es oriundo, donde nació la salsa. Ajá. Entonces, hay unas preguntas importantes, y aparte de eso, que no solamente es de Cuba, sino que ha trabajado en grupos supremamente importantes, entonces, es una persona, como se dice, de mucho peso. Sí, señor. Para los salseros, maestro, como usted, sería como que viene de la madre patria. Puede ser, sí, porque la salsa, pues, que ya invadió el mundo entero, y músicos que están dedicados solamente a tocar salsa, y que aman la salsa, entonces, este personaje, pues, hay preguntas muy interesantes para él, y el cual, pues, la respuesta van a ser muy sabias. Así es, maestro, porque usted se está refiriendo en este momento, y queremos presentarles, con muchísimo gusto, a quien estamos con, directamente desde Cuba y Venezuela, Estados Unidos, yo no sé de qué tantos países viene el hombre, Luis Papo Márquez. Bienvenido. Qué alegría tenerlo por acá. Dicen que, dicen, no, Cuba es la capital de la salsa, pero dicen que Cali es la sucursal del cielo. Bueno, sí, lo he escuchado decir mucho, y yo creo que, sin duda ninguna, Cali, ustedes deben estar orgullosos de la musicalidad, de la variedad que hay acá, y, bueno, Cuba sí, la, como bien ustedes lo decían, yo pienso también lo mismo, la madre patria de la salsa. De la salsa. Papo, bienvenido, bienvenido por esto. ¿Usted está por acá haciendo, está trabajando, haciendo algún tipo de producción, o qué anda haciendo por Cali? Bueno, no es mi primera vez acá en Cali. En otras ocasiones he estado tocando con otros artistas en los que, en mi rol como músico, he estado, pues, trabajando acá. En una oportunidad estuve con el grupo Basilos, y, bueno, ahora estoy en mi etapa como cantautor, mostrando mi trabajo en esta nueva faceta de Luz Papo Márquez, haciendo mi música, mis canciones, mis arreglos, para mostrarlos a los caleños en este caso. Y un poco lo que vinimos a hacer fue un trabajo audiovisual que hicimos en una discoteca bastante conocida aquí, Cúcara. Hicimos un... ¿Un video? Un video en vivo que fue un proyecto de mi compañía que quisimos hacer para un poco ligar mi carrera a esta maravillosa ciudad mágica de grandes músicos, de grandes talentos, y quise hacerlo con una banda de músicos caleños, jóvenes, talentosísimos. Y, bueno, el proyecto ya pronto va a estar disponible para que las personas lo disfruten. Papo hizo parte de Basilos. Sí. En todo su recorrido de Basilos, ¿no? Desde que empezaron con su primer millón y todo lo demás. Bueno, justamente en la parte del primer millón. Ajá. Justamente en esa parte, en esa gira mundial, fui parte del grupo como músico. Ellos son tres integrantes, pero tres no hacen un grupo. Ajá. Bueno, hacen un grupo de tres. ¿Como trompetistas? Como trompetistas, sí. Y hicimos una gira en Colombia, bastante extensa, de muchas ciudades. Fue mi primera vez en Colombia. Aunque viví muchos años en Venezuela, pero nunca tuve la oportunidad de venir a Colombia y estar acá y vivir esa Colombia tan bella. Y esa primera impresión, esa Colombia tan bella, como usted lo dice, ¿qué fue lo que le hizo ver tan bella? Bueno, mujeres tan bellas como tú. Tenía que decirle. Sí, ven, señor. Tenía que decirle. Eso es bueno, porque es que ellos, la verdad, me dan como maltrato. Entonces, que vengan y me consientan mal la pena de vez en cuando. Y entonces, ¿quién se la cuenta? ¿Sabes cómo se le baja después? Pero bueno. En verdad, eso en parte, para que no te lo tomes todo para ti. Al igual que Venezuela, es una tierra bendita. Venezuela, tierra de mis universos. Bueno, pero me refiero también de que son tierras benditas que comparten tanta naturaleza bella, ¿no? Y la música, que Colombia y Venezuela también comparten mucho arte, mucho, pues, todo esto que es parte del día a día de nosotros, ¿no? Un poco de farándula, de escuchar al artista que acaba de salir o al que lleva, por ejemplo, aquí en Cali. Yo disfruto mucho que se escucha de toda época. Sí, señor. Y entonces, eso a mí me encanta, porque la monotonía a mí, yo, no, no quiero monotonía en mi vida. Bueno. Bueno, ¿lo que a mí me sobra es una de sus canciones como solista? Sí. Esta es como romana. A mí me parece interesante el nombre, lo que a mí me sobra. No es el corazón que se me rompió, ni me voy a vengar, ni te olvido, ni... No, lo que a mí me sobra. ¿Le está sobrando a ella o cómo es la cosa? No, fíjate que lo que a mí me sobra es como, como decimos nosotros así un poquito en cubano o caribeño, así es como la parte donde me muestro como guapo, que en realidad no estaba tan guapo cuando escribí la canción. Pero lo que a mí me sobra en realidad es amor, que es tal vez lo que a ella le faltaba. ¡Wow! O sea, esa es la temática de ese tema. Es un tema romántico, romántico, pero que tiene... le traté de buscar en la composición esa otra parte para no estar todo el tiempo dolorido, porque el disco entero es más de desamor. El disco Puedes Volar, que es el que lleva esta canción, lo que a mí me sobra. Pues vamos a ver lo que a mí me sobra aquí en esta moscura. No sé qué te pasa, que te noto tan distinta, ¿Por qué me das la espalda y rechazas mis caricias? Dime por qué me ignoras, porque siempre vas deprisa, dime por qué el cansancio de tu risa. Hay algo que yo pueda hacer para poderte detener en tu aventura loca, que a la legua se te nota si en algo te he fallado. No creo que haya sido suficiente razón para este olvido. Por eso creo que andas jugando con fuego y se me llaman las palabras para enamorarme, para demostrarme que no hay otro como yo. Porque no es falta lo que a mí me sobra. Oye, te falta sabrosura y sentimiento, y eso se lleva por dentro. No es falta lo que a mí me sobra. Hay la clave en el corazón y melodía que suena a los cuatro vientos. Dime qué te pasa, que de un tiempo hasta esta parte luces un escote como para retratarte. Y lo peor es que lo duro, tu intención es enamorarme, mucho menos seducirme en este instante. Por eso creo que andas jugando con fuego y se te acabaron las balas para enamorarme, para demostrarme que no hay otro como yo. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante ti. Y es que el tiempo te devora y no justifica el fin de esta pasión que se deshoja ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que el tiempo no perdona en lugar de revivir a las horas que implacablemente se derrumban ante la vida de inútil. Y es que te falta cariño para dar Y a mí me sobra para regalar Habla Jauey Eso Cachingo Dale metal, metal Lo que a mí me sobra es Rumba, plena bomba y ven ven Lo que a mí me sobra es Derroche de dulzura, salsa yache Lo que a mí me sobra como ven Pero qué culpa tengo que me sobre Discúlpeme usted Jauey No, 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 no Mi nombre es Andriy Julián Ramírez Soy técnico de mantenimiento Mi labor consiste en solucionar Los problemas de nuestros usuarios Para garantizar un mejor servicio Cuando un usuario tiene un problema Con su servicio Nos llama la línea de atención al cliente Mucho se les puede dar solución Vía gestión remota Otros casos ya definitivamente Hay que hacer una visita Hola, buenos días Ay, muy bien, muchas gracias Hola, Julián Ramírez Y voy a revisar el internet Acá la usuaria estaba sin internet Y sin telefonía Tomamos las mediciones Y encontramos que por una manipulación en la red Hicieron un fraude en la red Afectando la línea que alimenta el hogar de este usuario Nos dejaron el cable del usuario Y hubo que reemplazarlo por uno nuevo Lo cual nos tomó más tiempo De lo que es una reparación normalmente Nosotros contamos con un dispositivo El cual es controlado desde la torre de control Donde nosotros tenemos un inicio de labor Una llegada y una salida cuando terminamos nuestro servicio Yo cuento con la facilidad Simplemente con un mensaje de texto Desde el dispositivo Avisarle a la torre de control Que tengo un inconveniente Que me demoro Para que ya tome medidas Cuando tenemos esos retrasos Ahí juega el dispositivo también Para avisarle a la torre de control Para que busque técnicos disponibles Para no incumplir nuestras citas Si nosotros no encontramos un usuario El contact center se encarga de ubicarlo Para informarle que se le va a rejendar la visita Para cuando nos pueda atender Nos han dado dotación nueva a cada técnico Lo cual va a agilizar que yo tenga con que cumplir más rápido Hacer un descarte más rápido Para agilizar la reparación Ya puedes revisar el internet Ya tenemos telefonía Con muchísimo gusto Que estés muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Con mucho gusto Que estés muy bien Chao, feliz día Gracias Es súper cuando visitas a alguien con muchos problemas Y le das solución Y queda contento contigo Y te agradece mucho Es muy satisfactorio para nuestra labor diaria Te sientes bien Y la labor vale la pena Cuando usted como cliente recibe más de lo que espera Regresamos a Estamos con Hoy estamos con Luis Papo Márquez Directamente desde Cuba Pero además de eso con su alma en Latinoamérica Papo, hombre Conociendo tu música Está sabrosa esa salsa que escuchamos ahorita Romántica Está sabrosísima Y además con ese mensaje romántico que usted tiene siempre Gracias Sí, eso es La idea es No solamente que esté el swing ahí El golpe de mi montuno Así respetando las tradiciones Y un poco siempre llevando la bandera del sabor de Cuba Y bueno, y ahora del mundo Porque esta es la música de Cuba Que ahora es del mundo Sin lugar a duda Usted nació en una ciudad llamada Pinar del Río Pinar del Río Que es muy famosa porque allá han nacido muchos artistas también Sí Específicamente en Consolación del Sur Un pueblo de Pinar del Río Ah, ok Que es muy cerquita Pinar del Río es como un departamento Como lo llamaríamos aquí Sí, allá le decimos provincia Una provincia Una provincia Pinar del Río es como la provincia más occidental de Cuba La que da para México ¿Cómo es esta tierra? ¿Qué produce? ¿Cómo se vive? ¿Qué la caracteriza? Bueno, Pinar del Río es muy conocido sobre todo porque Supuestamente se da uno de los mejores tabacos del mundo El tabaco pinareño es muy conocido ¿Y no trajo? ¿Ah? No trajo Bueno, como yo no fumo ¿Y usted sí o qué, señor? No, es que uno de esos tabacos Sí, sí No se fuman es para celebrar Solamente para celebrar Ya En un momento especial Sí, 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 es verdad Es verdad Yo nunca he sido aficionado al tabaco Pero sí sé que hay muchas personas que les encantan Pero bueno, además Pinar del Río tiene una cordillera de montañas bastante altas para Cuba ser una isla Y esa parte es muy conocida en el mundo Si se han fijado, por ejemplo, Viñales Es un lugar que es muy turístico de Cuba Hay unos mogotes muy bellos No son del tamaño de los Andes, pero son para Cuba, son grandes Y son muy bonitos En realidad, bueno, mi tierra es... A mí me encanta Pinar del Río ¿Y está cerca del mar? Bueno, Cuba todo está cerca del mar Aunque sí, mi pueblo queda justo en el centro de la isla, digamos El mar está... Lejitos El mar está para un lado a menos de una hora Para el otro lado un poquito más de una hora ¿Comprende? Sí, claro, claro, claro Sí, porque al ser una isla pues siempre el mar está cerca Pero ya estar a una hora del mar ya es estar apartadito para Cuba Sí, sí Pero ahí, digamos, es rápido O sea, uno... Yo tenía... Tenía hábito de ir al mar de niño O sea, no vivía a la orilla del mar Pero sí, regularmente una semana, cada dos semanas o algo así Veía el mar en algún momento ¿Terminó el colegio allá? Sí, sí, claro, claro Aunque en verdad yo soy un músico que aprendí en mi casa De la mano de mi padre Aprendí a tocar la trompeta Que es el instrumento que me llevó a mí a hacer una carrera Y fue el primer instrumento que tocó Porque dicen que los que han pasado por aquí Que la trompeta es uno de los difíciles de aprender a interpretar Bueno, sí, la trompeta yo lo considero que es muy difícil A veces no me gusta hacer el comentario Porque los demás compañeros piensan que uno está sobrevalorando la trompeta Pero es que la trompeta es muy ruda Hay que estar encima de ella, estudiar todos los días Y bueno, yo aprendí de niño Pero yo fui muy enamorado de la trompeta desde niño ¿Solo de la trompeta? Como todo, después... Bueno, fui muy enamorado Y después me empecé a enamorar del rollo de tocar el piano De escribir arreglos, de hacer música mía propia Y de investigar la música de los demás Aprender, chequear la obra de los demás Ya hablando de partituras, ¿no? Yo era de los que tocaba en orquestas Y me llevaba las partituras de otra orquesta Que yo no tocaba ahí para estudiármela Pero todo este desarrollo ya que nos está hablando Ahí ya nos está diciendo que cuando se empezó a convertir ya en un arreglista, ¿cierto? Que es cuando ya se empieza a conocer las partituras Y a ver la música de los otros Y a hacerle esos arreglos ¿Eso fue en Cuba? ¿Eso empezó en Cuba? ¿O eso se desarrolló ya en Venezuela? Bueno, eso empezó en Cuba Pero en Venezuela fue donde yo realmente solidifiqué eso con mi aprendizaje Porque uno en la música, como en todo Uno no logra las cosas de un día para otro O sea, quiero ser arreglista Voy a componer Mañana ya compuse la primera canción y estoy listo No, no, eso no es así Uno viene paso a paso Y en Venezuela fue donde ya yo me sentí más sólido Y incluso más intenso Yo llegué a Venezuela más o menos a los 20 años Y cuando empecé a descubrir todo esto Ya yo sentía que ya podía juntar todas las piezas Antes solamente que iba como escribiendo algunas partes O las grababa en aquellos aparaticos ¿Cómo le decían? Walkman esos que uno le grababa en un cassette Una grabadora Y uno grababa las ideas Y yo decía, bueno, esto va a ver qué yo hago con esto después Y lo escribía Pero ya después En Miami ya me enfrento al rollo de las computadoras Y ahí sí ya es como Tus ideas las puedes plasmar Y las puedes esto Prontamente las puedes escuchar Entonces ya eso sí te lleva más rápido Que lo tradicional que yo tenía de Cuba Que era digamos más Pues un poquito más atrasado Era estudiar mi trompeta Y dedicarle muchas horas A lo que más tarde sería ya mi Pues en lo que me vine preparando Ahora estaba listo para llevarlo a cabo Aquí en nuestra ciudad ya hay gente que lo aprecia mucho Que valora mucho su talento Y además son personajes también muy talentosos Le estoy hablando de Oscar Iván Lozano Amigo suyo Oscar Iván Ese músico de esos maravillosos Que desde la primera vez que La primera vez que yo vi tocando Oscar Iván Fue una oportunidad que El maestro Jairo Varela me dio De llamarme a Ocasionalmente a tocar con el grupo Nietzsche Y yo llegué Y yo estaba tocando mi trompeta en mi punto Y yo veía A ese hombre tocando el piano A Oscar Iván Y qué magia Ese mismo día me fui No me fui del baile sin decirle Me encanta como tú tocas Esto Como ese Como ese piropo que A veces a los músicos nos falta La humildad Para decirle a un amigo A un colega Me encanta como tú tocas Así como a veces estamos ready Para o listos para Echarle un piropo a una muchacha Pero no estamos listos Para echarle un piropo a un amigo Pues yo Yo a Oscar Iván Desde que lo conocí lo amé Me encanta como tú tocas Le dije Ah gracias Recuerdo sentir su humildad Y bueno Hemos cultivado una amistad Por muchos años Que viene Aunque a veces a la distancia Nos mantenemos haciendo cosas Él trabaja en mis proyectos O yo en los de él O así mismo Él me recomienda para otros proyectos Y yo lo recomiendo a él Es como algo El respeto siempre por delante Que es lo que debe ser lo justo Pues con todos estos piropos De colegas Que usted le da a Oscar Iván A él también le toca Y aquí está Bueno cuando conocí a Papo Yo estaba en Grupo Nietzsche Estaba como pianista No dirigía la orquesta Estaba Alberto Barros Y en esa transición En la que el Grupo Nietzsche Estaba en Miami Se cambiaba mucho de músicos Entonces En esa ocasión Papo fue Fue tocando trompeta Nos conocimos en Lima Estábamos en Lima Estábamos tocando allá Y bueno Yo en el piano Estaba como comenzando Con el grupo Y él después Me miraba así Como le adaptando las cejas Como que Ay está pasando algo Ay bueno Una química Y me pareció una persona Muy pues Bacana O sea una nota De persona Se puede Interactuar Muy chévere con él Ya después Nosotros fuimos Como estrechando más Y a veces Yo lo llamaba Con acento cubano Eh Aceres Aceres Hola Hola con sote ¿Quién me habla mi hermano? No te habla Oscar Iván Lozano Ah que vos Oye pero pareces cubano Y tal Y entonces nos llamábamos Saludábamos Hubo un tiempo que no Pues como que No nos veíamos mucho Pero En muchas ocasiones Pero nos seguíamos En las redes Y todo eso Entonces en esa me dice Ve yo quiero que me grabes Este piano Proba un piano Que quiero que me hagas Para algo que estoy haciendo Entonces si tenés tiempo Ah si claro Lo bajaba en la computadora Yo tenía en el estudio Todas las cosas Y le hacía un piano Y lo tiraba para atrás Por la Por el correo Y lo chequeaba No me faltan dos cositas Lo volvía para atrás Y lo arreglaba Ah listo Y así hicimos muchas cosas Ya no estoy en el grupo Nietzsche Seguí acá en Cali Produciendo Y aún así Nos escribíamos Ve necesito que me hagas esto Ah papo ¿Será que me puedes hacer Unas trompetas? Ah claro Siempre hubo una conexión Muy musical Muy chévere Se podría decir Que entonces El maestro Y ustedes son Digamos que los mejores amigos De Colombia O sea ¿Es un mejor amigo colombiano ese? ¿O hay otro ahí que está? Sin duda ninguna Oscar Sin duda Y Yo puedo decir Que tengo Muchos otros amigos también A los que admiro Y a los que quiero Y con los que yo He podido contar Pero Oscar es digamos Mi amigo más Más antiguo Y Y las amistades No se hacen de un día a otro Claro Es con el tiempo Oscar es Oscar es de esas amistades Que ha perdurado A través del tiempo Y Siempre de una manera Muy positiva Y Trabajando Jalando para el mismo lado Y usted tiene cara De ser como reservado ¿Cierto? Hombre reservado Yo soy un poco tímido En realidad Lo que A uno le toca Estar en estos roles Y Bueno Echar para adelante Pero Pero soy En realidad soy un poco tímido ¿Cómo es el público cubano En cuanto al consumo Del género salsa? Porque Cali Como la capital de la salsa Para Colombia Y ya muchos lo dicen Que para Latinoamérica Incluso para el mundo Hay un imaginario colectivo En que Cali es solo salsa Y solo suena salsa Y resulta que Cuando venimos a la realidad Nos damos cuenta Que es una ciudad Tropical Que le gustan Todos los géneros Tropicales Y si vemos Feria de Cali Viene desde hace ya Un tiempo Con éxito de feria Que no necesariamente Salsa ¿Cómo es el tema En Cuba? En realidad Los cubanos Son netamente Salseros No Yo creo que Cuba es En ese sentido Se parece más a Cali Ahora Cali Le lleva 100 años A Cuba En todo esto Que hay acá Tantos clubs Tantos aficionados Tantos melómanos Coleccionistas Que tienen el acceso A comprar El CD original O a comprar El disco De pasta En el formato Que lo quiera tener Un DVD Lo que sea Tenemos la colección Salsera más grande Del mundo Si no Es que no lo dudo Para nada Porque es que Cali Donde yo digo Que le lleva 100 años A Cuba Es que Aquí está La verdadera librería De la música cubana Que se exportó Y que el mundo entero Ahora la consume Cali es como Eso es como Una especie de librería Todo está aquí Y todo Yo me siento muy Muy afortunado De haber Podido palpar esto No es mi primera vez En Cali Estuve hace como Cuatro años Que vine Con la exclusiva tarea De recibir eso Porque las otras veces Que estuve Era llegando Por la tarde Vuelo Toca por la noche Al otro día sal Y entonces No conocí a Cali Vine a conocer a Cali Hace un par de años Y ahora Volví Con la idea De este proyecto Audiovisual Que les conté Y Y con la idea De seguir Me quedé más días De lo que De lo que me tomaba Hacer el proyecto Con la idea De seguir sintiendo eso Yo soy de las personas Que acude A las invitaciones De los melómanos A sus presentaciones Me encanta todo esto Que hacen De las audiciones Que vienen Otro Otro Coleccionista O O O Bueno Son como especie De musicólogos De la calle En Cuba No es así En Cuba No es así En Cuba Cada cubano Cree que es musicólogo Porque Nació en Cuba Y porque nació en Cuba Sabe lo que es La clave Y la maraca Y el cencerro Es diferente Y si Es verdad Si tu naciste en Cuba De algún modo Tu eres rumbero Tu bailas Guauancó Tu bailas el son Y llevas eso En la sangre Eso No tiene ninguna duda Pero Cuba Por las razones Que Bueno Que supongo Que el mundo Debe saber Son las razones De la política Que Cuba De algún modo Tema álgido Ese Ha estado Inversa Por más de 40 años Algo que A mí en lo personal No me parece justo Porque Yo soy Una persona Que cree En la Alternabilidad Y en la libertad Del poder Aunque justamente Si el poder Si lo debería tener El pueblo Pero en verdad No en un discurso Entonces El poder de cambiar Pues Mediante la ley Constantemente Y En el caso De Cuba Hay una cantidad De trabas Que ya El público Cubano No tiene la oportunidad De ir a una tienda A comprarse un CD Ahora las cosas Están cambiando Y ojalá sea para mejor Y sea rápido Y no sea Gotica a Gotica Bueno Papo Es usted de los que Le gusta volar Mantiene volando Que de Miami Para Latinoamérica Que a España Y mantiene En ese constante viaje Y demás Y eso que usted Aprendió volando Se lo quiere decir A los demás Con una canción Llamada a sí mismo Puedes volar Esa es la que le da Título a mi disco Que sacamos en el 2010 Y de todas autorías De este servidor Pues veamos Entonces Puedes volar Aquí está Papo Márquez En vivo Aquí en Estamos Con Puedes volar Amarte así No ha sido tanto Ha sido poco Ha sido llanto Que no pudimos detener Ni con viriles desenfrenos Ni dos eternos pasajeros Que ahora preguntan Cómo fue Se me salió De entre las manos Tu corazón De tercio pelo Y esa ilusión Tan infantil Que si me hubieses pedido La luna Y un siglo A mudar Sabes bien Que te lo hubiera dado Y ahora quieres volar Y recorrer Otros senderos De pasiones Y deseos Que yo nunca Desperté Y si puedes volar Podrás volar El mundo entero Pero te juro Que deseo No tener que ver Más lágrimas caer Porque otro corazón Ingrato No te sepa querer No me preguntes Por qué canto Si tú bien sabes Que en el campo De tu batalla No estoy yo Tantos rencores Tantos celos Y tantas noches Te desvelo Con tantas dudas Para qué Se me salió De entre las manos Con este orgullo Que me traba ¿Qué voy a hacer Si no estás tú? Que si me hubieses pedido La luna Y un siglo A tu lado Tú sabes bien Que te lo hubiera dado Y ahora quieres volar Y recorrer Otros senderos De pasiones Y deseos Que yo nunca Desperté Y si puedes volar Podrás volar El mundo entero Pero te juro Que deseo No tener que ver Más lágrimas caer Porque otro corazón Ingrato Que se va a querer Pero háblame Contéstame Si sabías Que no me querías Porque me engañabas Hiriendo mi piel Pero háblame Desnúdate Y siénteme Por última vez No quiero que sea mañana Pero jurame Que habrá un después Y si puedes volar Podrás volar El mundo entero Pero te juro Que deseo No tener que ver Más lágrimas caer Que otro corazón Ingrato No te sepa querer Más lágrimas caer Y ahora puedes volar Y recorrer El mundo entero Que no hay nadie De esta tierra Que te quiera Como yo Y tú lo sabes Tú lo sabes Ahora puedes volar Ahora puedes volar Con 10 mil pesos Puedes comprarle unas crispetas A tu novia en cine O aumentar la velocidad De tu banda ancha A 10 megas Y disfrutar Muchas películas Junto a ella Si eres cliente Banda ancha UNE Puedes aumentar La velocidad De 5 a 10 megas Desde 10 mil pesos Mensuales adicionales Así de fácil Llama gratis 018000411111 Aplican condiciones Y restricciones UNE Lo que debes saber Sobre la TDT ¿Qué es? Es la evolución De la televisión tradicional Que pasa de ser Analógica a digital Permitiendo que los televidentes Puedan acceder A un mayor número De contenidos Con mejor calidad De imagen y sonido Alta definición Y nuevos servicios ¿Dónde funciona? En Colombia La señal de TDT Tiene cobertura En 11 ciudades Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Cúcuta Medellín Manizales Pereira Y Santa Marta ¿Qué se necesita? Confirmar que la zona Tenga cobertura Verificar que el televisor Cuente con un sintonizador DVB-T2 interno Esta información Se encuentra En las especificaciones Del televisor Si el televisor Cuenta con un sintonizador interno Solo debe conectarle Una antena Para TDT Si el televisor No cuenta Con un sintonizador Incorporado Debe adquirir Un decodificador externo Y conectarlo Para recibir Junto con su antena La señal De la TDT Desde su control remoto Sintoniza los canales De forma automática Y o manual El servicio de televisión Por suscripción No afecta La recepción De este servicio Con cinco mil pesos Puedes pagar la carrera Mínima de un taxi O aumentar la velocidad De tu banda ancha A cinco megas Si eres cliente Banda ancha UNE Puedes aumentar tu velocidad A cinco megas Desde cinco mil pesos Mensuales adicionales Así de fácil Llama gratis 018000 411111 Aplica en condiciones Y restricciones UNE Con cinco mil pesos Puedes comprarle un helado A tu hijo Y hacerlo feliz Por cinco minutos O aumentar la velocidad De tu banda ancha A cinco megas Y hacerlo feliz Todo el tiempo Si eres cliente Banda ancha UNE Puedes aumentar tu velocidad A cinco megas Desde cinco mil pesos Mensuales adicionales Así de fácil Llama gratis 018000 411111 Aplica en condiciones Y restricciones UNE Vive lo mejor del fútbol Con televisión UNE Puedes grabar Pausar y retroceder En vivo Tus jugadas favoritas Pídelo ya 018000 411111 UNE Continuamos Esto es Estamos con Hoy nos acompaña Un invitado muy especial Que además viene Desde Cuba Y hemos denominado Cuba La madre patria Para los salseros Si señores Porque allá nació la salsa Así es Estamos con Luis Papo Márquez Originalmente Luis J. Márquez Luis José Luis Javier Luis Javier Márquez Ganador de un Grammy Sí Ganador de un Grammy Uy Esos ya son ligas mayores Mayores El El Yo siempre digo No es un solo Grammy Son Son como 10 Porque He estado Con He estado He recibido Premios Diplomas Ajá Por haber sido Músico De producciones Que han ganado Premios Grammy Pero además Soy también Pues gané Titular De un Grammy Titular de un Grammy De una El tocadisco Dice Luis J. Márquez Bex Salsa Merengue Album 2005 Son del alma Sí Son del alma De Willy Chirino Mi compatriota Además De allá de mi pueblo De Consolación del Sur Esos sueños Que a veces Uno no cree Y se dan Yo fui un admirador De Willy Chirino Desde niño Y cuando Y la vida Quien me iba a decir a mi Que yo iba a llegar A producir Su primer Grammy Junto con él Que somos los dos Productores del disco Del disco Son del alma Un orgullo para mi Y bueno Uno de los logros Más grandes Que un músico Puede Conseguir En esta industria Además del aplauso Del público Pero un Grammy Es algo Muy reconfortante Total Papo Márquez Maestro De hecho La trayectoria Que usted ha tenido Es muy interesante Ha estado al lado De grandes orquestas Grandes músicos Y en diferentes países También ha tenido La oportunidad De estar aquí En Colombia Tocando Al lado De otros músicos Y otras orquestas La pregunta Que yo te quiero hacer Es que Tuve la oportunidad De hablar con unos músicos De bandas importantes De Panamá Y de Puerto Rico Y ellos consideran Con un comentario Respecto A la música De salsa Que se hace En Colombia Ellos dicen Que nosotros Tocamos Muy cuadradito Entonces yo les pregunté Que quería decir Cuadrado Entonces dice Ustedes son muy regidos Al ritmo Ustedes arrancan A una velocidad Y terminan A la misma velocidad Y no le dan La libertad Al mambo De expresarse Porque tiene El mambo El libre Que no sé qué Ustedes no son No tienen eso Son buenos Pero no tienen eso Qué tan cierto Es de De ese comentario Bueno yo creo que Es posible Que haya una percepción Internacional Tomándolo A partir De De la Digamos Las dos bandas Más famosas Más reconocidas De salsa De Colombia Que son Guayacán Y el grupo Nietzsche Ellos Ellos tienen Un Bueno Nietzsche y Guayacán Suenan diferentes Tienen Sonoridades Diferentes De hecho yo pienso Que Guayacán Es como más Más tradicional Es un poco más Con un golpe Más sonero Alexis siempre ha sido Muy Muy tendiente A esa tradición Sonera No creo estar equivocado En eso O sea que Guayacán No suena No suena tan cuadradito Como Nietzsche Nietzsche es como más Pero creo que Nietzsche también Tiene un estilo Que tiene que ver mucho Con la sonoridad De Puerto Rico O sea que ese tipo De comentario Yo nunca soy extremista En mi manera De ver las cosas Porque A mi modo de ver Yo veo también A veces Estilos puertorriqueños Que son un poco cuadrados Son demasiado Rígidos En algún sentido Ojo No todos son así Hay gente que le encanta Willy Rosario Que le dicen Mister Afinque Porque no se mueve de ahí Y ahí está todo el tiempo Afinque Mister Afinque Y le dicen Porque está afincado Todo el tiempo Al ritmo ahí Eso es buenísimo Las bandas cubanas Tradicionales No eran de formar Mucho escándalo Tampoco La matancera Y todo Era un ritmo Afincaíto No era de mucho Hay otro tipo De corriente En la música cubana Que se va manifestando Que se va manifestando Con el paso del tiempo Y hay músicos Más inquietos Y yo creo que En Colombia Hay músicos Que son inquietos También Y hay el músico Que es muy Conservador Creo que Creo que hay de todo Yo no tengo esa Ahora mismo En el proyecto Que vine a hacer A Cali Usé a un equipo De músicos jóvenes Colombianos Que yo creo que Algunos de ellos Son conservadores Más cuando tocaron Mi música Fueron bastante Inquietos Y pues Estaban Estaban Poniendo una energía Extra Y yo creo que Todo eso lo hace Si un poco La rutina De tocar siempre La misma música Cuando pasas 20 años En un mismo grupo Tocando las mismas canciones Pues tú no Atinas a inventar Algo nuevo Ahí Te quedas como En lo mismo Lo que la gente Se acostumbró a escuchar En Colombia Hay músicos De dinámica Impresionante Como los hay En Puerto Rico Giovanni Hidalgo Toca totalmente Diferente a En el ejemplo De usted Maestro de la conga Ahí como se llama Giovanni Hidalgo Es como Un seguidor De la escuela De Tatawines De Changuito De esos Mongo Santa María Los grandes tumbadores De la historia De Cuba Y que llegaron A Nueva York Y pusieron La tumbadora En el mundo Y acá Igual Hay músicos Con diferentes Dinámicas Papo ya Fue invitado A la casa Oscar Iván Lozano Le invitaron A comer Lo que él hace Que le encanta Si claro Y además Que le han de comer allá Si si Y en el estudio ¿Qué eso? ¿Qué eso por si acaso? Es como mi casa ¿Le ofreció quesito? ¿Quesito? No me ofreció quesito Fumos a comer A casa de una familia De él Que me encantó La comida De hecho La puse En el facebook Una foto Y la gente Está loca Unas lentejitas Con arrocito blanco Maduro Y un vistecito Así de puerco Pero a la plancha Finito Doradito Así Me encantó Pues vamos a ver Entonces ahora ¿Qué dice El maestro Oscar Iván Lozano? Aquí está Papo Es un excelente músico O sea Ha hecho muchas cosas Con Por ejemplo Con el grupo Huaco de Venezuela Ha producido muchas canciones Para ellos Willy Chirino Luis Enrique Infinidad de músicos Impresionantes John C.K. Estuvo como trompetista De John C.K. Estuvo con él Durante mucho tiempo Y bueno Eso también lo dimensiona uno Y aparte de eso Es como que La calidad de persona O sea La calidad de persona Alguien que ha estado Con todos esos artistas Uno dice Wow Pero es muy tranquilo Muy sencillo Hace poco Pues Hace poco Ahorita en diciembre Me dice O se le ocurre Pues la idea De hacer un DVD Y hacer un DVD Acá en Cali Entonces Entonces me llama Y me dice Oye Yo quiero que tú participes Y que estés conmigo en eso Y que de qué manera Me pueda ayudar Y que pase Contás conmigo Con lo que necesites Y Y es de recogerlo Al aeropuerto De dejarlo hospedado En un hotel O sea Somos muy cercanos Entonces participamos En esa En una filmación De un DVD Que está haciendo Acá en Cali Que ya hizo Está ahora en la postproducción Y la edición Y todo eso Pero ahí estuve como pianista De la agrupación De él Acompañándolo En la comida Como en el trabajo En todas las cosas Está Oscar Iván Acá con usted en Cali Sí, claro que sí En todo En todo Y cuando no estoy en Cali Igual Porque nosotros somos De Estarnos apoyando Constantemente Yo estoy mirando Los proyectos Que él está haciendo Eso es lo bonito De esto De compartir Sin celos Él hace sus propios proyectos Yo hago los míos Y ahí yo estoy Constantemente viendo Qué es lo que él postea En las redes Y vaya Buenos días Compa Saludos Bendiciones Todo lo mejor Y estamos Todo el tiempo En contacto Eso es una de las cosas Chéveres que ha traído Las redes sociales A nuestras vidas Que nos mantienen En contacto No solamente Con la familia Sino con los amigos Que son como familia Como Oscar para mí Lo es Y bueno Eso es lo chévere De una linda amistad Usted ha viajado De aquí para allá Ha estado en Cali Venezuela Estados Unidos Cuba Y detrás suyo Van unos paparazzis Maestro Paparazzis que lo siguen Y nos han traído Imágenes Imágenes que nos hablan Pues de la vida De nuestro invitado De la vida del papo Se metieron al rancho Lo siguieron Investigaron Y nos trajeron Por supuesto Imágenes que hablan Por sí solas Aquí están Muy bien Año Lugar Acompañantes ¿Se alcanzó a asustar papo? No, no, no Un poquito Ese es Diego Que tocó conmigo El de la izquierda Tocó conmigo En el DVD Hizo una de las trompetas Tremendo Tremendo trompetista Joven Caleño Que he conocido ahora Y que estoy encantado De tenerlo El otro muchacho No recuerdo su nombre Pero lo conocí ahí En Punto Baré Ah, ok Donde he ido a Esos son hermanos míos Sobre todo el trombonista Jorge Doval Uno de los mejores trombonistas Que yo he conocido en mi vida Y uno de mis mejores amigos Ahí estaban grabando Sí, cubano-americano Bueno, cubano Nació en Cuba Pero Y el otro se llama Ismael Vergara Un muy buen saxofonista De Perú Así es Miami Internacional ¿No? Claro Por supuesto Allá hay de todo Ah, esos son mis amigos Esos son mis hermanos Del grupo Tiempo Libre De Y esto es en Canadá Esto es en Canadá Esto es en Canadá Ah, con razón En los pasamontañas Y los sacos Sí, sí Aquí de derecha a izquierda Reyniel El Key de la Salsa Nápoles Jorge Gómez Todos amigos míos Y músicos Que se pierden de vista Y amigos míos O sea, que se ausentan mucho No los ha vuelto a ver Sí, sí Los veo todo el tiempo Y a través de las redes Estamos en contacto Todo el tiempo Y grabamos El baterista Reyniel Es de los que graba conmigo Todo el tiempo ¿Esto dónde es? Estaba en Punto Baré Y esa foto me dio risa Porque cuando Punto Baré La publicó En su página web Le pusieron como título A la foto Y ahora que toco Porque ese día Toqué la trompeta Hice coro Canté Toqué percusión Y estaba ahí yo Muy divertido Y pasándola súper bien En ese momento Estoy como así Y ahora que toco Bueno Y eso me imagino Que es en el mismo sitio También Sí, ahí fue también Por allí Con los mismos muchachos De Punto Baré Eso fue allí también Muy bien ¿Quiénes son ellos dos? Bueno, aquí está Mi amigo Alex León Que es un Un artista colombiano Que vive Hace más de 20 o 30 años En los Estados Unidos Con quien he trabajado mucho Y justamente Me invitó A una rueda de prensa Que tenía ahí En el museo Que le han hecho Muy merecido Por cierto A Jairo Varela Y ahí fui Y estuve con él Y conocí a otros A otros melómanos Y a otras Personas de los medios Señor Vámonos para el pasado Usted está Está con 19, 20 años Sale para Venezuela ¿Cómo sale para Venezuela? Se fue de presentación Y allá se quedó ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Con los papás o sin los papás? ¿Cómo es la cosa? Sí Con toda mi familia Gracias a Dios Ese fue Ese fue uno de los pasos Más difíciles en mi vida Pues Nadie quiere dejar su patria Nadie quiere dejar su país Donde tú naciste Tus costumbres Eso es algo que Para la persona que lo ha vivido Eso es algo que No te puede caber en la mente En ese momento A mí no me cabía En mi mente Mis padres tenían El proyecto De ir a buscar Un mejor futuro En otras tierras Y esa tierra fue La bella Venezuela Y nos fuimos allá Todos Los cinco integrantes ¿Cómo hicieron? ¿Si les dieron la salida? ¿En esa época estaba suave eso? No, eso tomó tiempo Esa era la parte Esa era Yo digo que el final De la parte más dura Donde era más complicado Salir de Cuba Pero mi padre tenía Un muy buen amigo En Venezuela Que Tuvo Tuvo acceso A A información Sobre que había Visas Humanitarias Y no sé qué Bueno en fin Se lograron conseguir Cinco visas Para los cinco integrantes De mi familia Y llegamos a Venezuela En un plan como Que no era definitivo Teníamos la oportunidad De poder regresar En un tiempo específico Pero no, no Al otro día Yo sabía que Que yo iba a encontrar Un futuro En ese lindo país ¿Y se fue para qué ciudad? Caracas En Caracas Se crió el resto del tiempo Si, si En Caracas Estuvo una parte Del tiempo Pasé bastante Bastante En Maracaibo Porque Toqué en un grupo De Venezuela Que se llama Huaco Que es una Una muy buena Orquesta venezolana De la cual aprendí mucho Y me siento súper orgulloso De haber sido parte De ese grupo Y de sus grabaciones Ellos son de Maracaibo Pero bueno Yo era como De los músicos Del grupo Que vivíamos en Caracas O sea que A veces pasaba Semanas en Maracaibo Pero en realidad Yo vivía en Caracas A principio Que llegué a Caracas Vivía en una zona Muy popular Una zona Llamada Caricuao Que es una zona De edificios Ellos le llaman Bloques Y fue muy lindo Allí yo Conecté Con el pueblo Que es lo que A mí me encanta En realidad Vivir en una nube Y Y la música Que usted hace Es música Para el pueblo Es de pueblo Aunque en la misma salsa Hay como gente Que le gusta más Hay una salsa Que le gusta más Por ejemplo El grupo Huaco En Venezuela Es como de high Es como de Le gusta a la gente Pero también le gusta A la gente del barrio Y bueno En realidad Yo prefiero Estar conectado Con el barrio Bueno Yo voy a estar aquí ¿A quién le decía usted eso? Yo voy a estar aquí Es parte de mi disco Ese disco es un disco Puedes volar Es un disco Que escribí en un momento De mi vida Donde estaba Descubriendo Que podía realmente Escribir canciones Que nacieran De lo que yo estaba sintiendo Y bueno Eso es todo Ese disco es todo Un poco el viaje De lo que yo estaba viviendo En ese momento Y me alegra Porque es que Muchas veces Los compositores Escriben canciones Pues de Historias Que tú te puedas imaginar Que alguien pudo haber vivido O que nazcan Van fluyendo De la mente de uno Uno va escribiendo Y ahí vas Narrando la historia Pero Es muy mágico Poder sentir Que Que le puedes decir A una persona Yo voy a estar aquí Y lo hagas De manera fluida Y sin Demorarte cinco días Escribiendo esa canción Sino que te salga Como en 20 minutos En 30 minutos Increíble Pues yo voy a estar aquí Es la canción que sigue En este estamos con Hoy con el Papo Márquez Que nos muestra su música Y aquí está Y si ya lo ves Se nos murió el amor Cuando hubo mil sonrisas Hoy solo nos quedó Rencor Pero qué Vamos a hacer Con nuestra historia Hecha a pedazos No hubo otro camino Que el fracaso Por pura inmadurez Ya lo sé Que la vida no se detiene Hoy te vas un día Tal vez tienes Intentando ser feliz Yo voy a estar aquí Para verte pasar En la mano De un extraño Yo voy a estar aquí Para poder sufrir Mi desengaño Yo voy a estar aquí No lo podré evitar Aunque me haga daño Pero no voy a estar Si quieres regresar Al paso de los años Yo voy a estar aquí Yo voy a estar aquí Sí, lo aceptaré Tal vez yo fui culpable también Lo hice sin malicia No te quise perder Ya lo ves En cambio tú Con el orgullo Flor de labios Te crees ahora una reina Y no es pa' tanto Al rato te veré Porque sé Que la vida no se detiene No se detiene Hoy te vas un día Tal vez tienes Y no lo tienes Intentando ser feliz Yo voy a estar aquí Para verte pasar En la mano De un extraño Yo voy a estar aquí Para poder sufrir Mi desengaño Yo voy a estar aquí No lo podré evitar Aunque me haga daño Pero no voy a estar Si quieres regresar Al paso de los años Yo voy a estar aquí Pero no para ti Mami Tuviste tu oportunidad Yo voy a estar aquí Yo voy a estar aquí La dejaste ir Ahora sufre Yo voy a estar aquí Yo voy a estar Pero no para ti Con ese orgullo Flor de labios A mí no me vas a engañar Yo voy a estar aquí Con mi corazón herido Pero no para ti Si te falle Lo aceptaré Pero nunca deje de ser tuyo Yo voy a estar aquí Yo voy a estar Pero no para ti Yo voy a estar aquí Pero a mi corazón Se le hace un imposible Perdón Mami Escucha esto Ya no tenemos nada que ver Tu amor Es como un periódico de ayer Ni lo piense Que nunca vas a volver Tranquila Eso no va a suceder Para ti Para ti Para ti Yo contigo No quiero nada Para ti Para ti Para ti La puerta ya está cerrada Para ti Para ti Mujer, tu mal proceder Ahora cambia la jugada Para ti Te fuiste Te lo perdiste ¿Qué hiciste? Dile al mundo lo que tú quieras Que yo sé que no es así Y ahora siempre vaya bonito Voy a bajar un plástico La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Goodbye, nena Mi nombre es Jefferson Vázquez Soy analista de gestión de UNE Mi labor consiste en gestionar Y monitorear las plataformas Con las que prestamos los servicios A nuestros clientes En el centro de gestión de UNE Monitoreamos todas las plataformas Con las que prestamos los servicios A los clientes Monitoreamos los canales Las plataformas de acceso Servidores Somos 160 personas Que trabajamos acá Tenemos un horario De 7 por 24 Que es 7 días a la semana Por 24 horas Por 365 días al año Todo el tiempo estamos acá Pendientes de las alarmas Pendientes del servicio Que no se caiga Si pasa algo Intentando solucionar Lo más rápido posible Para que no se vea Tan afectado el cliente Cuando se está saturando Al internet Porque hay mucha salida Al internet Mucho tráfico Nos llegan alarmas Informándonos de eso Y eso ayuda A que mandemos ampliar La capacidad y todo Para que los clientes No perciban la lentitud También hay monitoreo De los canales Los podemos ver Cuando hay alguna alarma O algo Y se puede hablar Con la cabecera de televisión Que ellos son los que Inyectan la señal de televisión Y decirle los problemas Aquí tenemos Una herramienta unificada De gestión Donde se unifican Todas las alarmas De plataforma Permite agilidad Agilidad porque se detectan Más rápido las alarmas Para así no dejar El servicio caído Mucho tiempo O evitar que se caiga Con mucho tiempo De anterioridad Se nos presentó un daño Con una DIN El cual fue causado Por un evento En la red de cobre Nosotros nos dimos cuenta Porque en la herramienta De gestión Nos salió una alarma Y pudimos ver Que los clientes Estaban sin sincronismo O sea no estaban navegando No estaban conectándose A la red de UNE UNE buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Estoy llamando El centro de gestión de UNE ¿En qué puedo servirle? Era para reportarte Una alarma En el ADIN 67655 Del sector de poblado Para que por favor Desplace personal Claro que sí A nosotros nos llaman Del centro de gestión de UNE Nos dicen que posiblemente Hay un daño en el sector Nosotros acudimos Y luego ya hacemos La verificación Hacemos las pruebas correspondientes Y procedemos a reparar Si en realidad hay un daño Encontramos que en este ADIN Del poblado Había un daño A nivel de cobre Lo que hicimos fue Reemplazar el par telefónico Dentro del ADIN Y quedó solucionado El problema Para informarle Que ya El servicio Quedó reparado Y es tan amable Y me le puede verificar Los parámetros En plataforma Ok Verificando en plataforma Ya no se ven alarmas Ya se ve el servicio Operativo En este momento Voy a proceder a contactarme Con el contact center A informarle Que ya solucionamos El problema En este caso La solución Fue en un corto plazo Ya que se envió Personal especializado A terreno Que se desplazó En un corto tiempo Y logró solucionar La falla A los clientes Sabemos que tenemos Una función Por desempeñar Pero no hacemos Lo mínimo Sino lo máximo Para que el cliente Quede satisfecho Mi labor vale la pena Cuando usted como cliente Recibe más de lo que espera Hoy estamos con Papo Márquez Él es el invitado De hoy Ya estamos con Y nos está contando Por supuesto Toda su trayectoria Además él es arreglista Compositor Músico Porque no solamente Interpreta muy bien La trompeta Sino que además Se le mide también A la percusión Y él es el hombre orquesta ¿Cierto? Un poquito Un poquito ¿Qué otros instrumentos Interpreta además De la trompeta Y la percusión? Me gusta La percusión El piano El piano Que es como mi Es mi aliado Para los arreglos Y para componer Siempre yo vi Como que el piano Era un obligado Que yo debía aprender Si bien aprendí A tocar la trompeta Con mi padre El piano Aprendí solo Solo ahí Buscando Buscando Y dándole Pero sí La trompeta El piano Y un poco Sobre todo La tumbadora Bueno y además De eso Usted Entonces nos contaba Estaba en Venezuela ¿Cómo se hace Para Miami? ¿Qué oportunidad Bueno y no se le pegó El acento venezolano No vamos Concha le vale Eso no se le vale Concha le vale Concha le vale Está bueno Yo siempre he visto Por ahí Hay gente que dice Que ve ese concha le vale Como algo muy Ellos dicen tantas cosas Que ese concha No 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 Bueno Ese concha le vale No es así como aquí Nos dicen Ve mira oís Y pues tampoco No tampoco lo dicen Mira mira Les voy a hacer un cuento Les voy a hacer un cuento Tocando con Maelo Ruiz Hace poco Hace un año Dos años No sé En Europa Estábamos tocando Una plaza de toros Así gigantesca Full de Yo creo que ahí Había más que nada Colombianos Pero llena así Llena así Una cosa que se llama La No sé qué cosa De Leganés La cubierta de Leganés ¿Qué ciudad era? En Madrid Y Con Maelo Ruiz Y de repente Oigo Maelo Ruiz Tirando un chiste Que dice ¿Dónde están la gente Del concha le vale? ¿A qué gente Del concha le vale? Y a mí me dio mucha risa Son los venezolanos ¿Qué él dice? Nada bueno Y a los cubanos Le decía ¿Dónde está la gente? ¿Qué volá a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué volá a hacer? Es un Es un saludo Del algod Cubano Pero muy popular ¿No? ¿Qué volá? Como que ¿Qué es lo que está volando? O algo así ¿Y el concha le vale En Venezuela Entonces sí aplica Concha le vale Es como una Es una manera De decir una grosería Escondida Ah Ay Dios mío Sí pero Que la puede decir En cualquier lado Es como coño Exacto Coño Sí Concha le es Es como eso Lo que usted acaba de decir Pero a nosotros Pero a nosotros Eso es como Bueno A nosotros Nos suena como bonito Entonces Sí Sí suena bonito Bueno Entonces ¿Cómo es que se va Para Miami? Sí para Miami Ya yo Ya yo estaba En 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 Venezuela Pues pensando En que En que Bueno Humildemente Ya había tocado Con todos los artistas Locales Y había acompañado También a A los internacionales Que para ese momento Todavía no era tan Un usual Eso de De acompañar Sino que Cada quien venía Con su banda Pero bueno Ya para ese momento Tuve la oportunidad De tocar con muchos De los internacionales Más los Más todos los nacionales Y yo sentía Que yo quería Otra cosa allá Y bueno Amo a Venezuela Y para mí Una de las cosas Más bonitas Que me ha pasado En mi vida Es Venezuela Esto De hecho Por mucho tiempo Quise regresar A vivir A Venezuela Otra vez Las cosas Después se complicaron Y bueno Sí Y Miami Es estable Bueno en fin Que decidí Buscar una oportunidad Eso partió Sobre todo De que yo estaba Tocando con una banda Venezolana En Puerto Rico Y tenía visa Para quedarme Para ese momento Yo podía ir De Puerto Rico A Miami Sin necesidad De hacer Aduana Ah claro O sea que no era Muy complicado Porque el otro tema Es los cubanos Inmigrantes Posibles inmigrantes En Estados Unidos Era difícil Ir a los Estados Unidos Pero para ese momento Ya tenía la visa Entonces respondiendo A la pregunta Se me dio la oportunidad Llegué a Miami Y a la primera semana Yo estaba grabando El primer disco Que grabé Con Willy Chirino Que no es el que produje Sino un disco Muy emblemático Por cierto Les quiero contar Es un disco Que me dio La oportunidad De tocar En un solo disco Con muchos artistas Cubanos De talla internacional En ese disco Pude grabar Con Celia Cruz Un disco De Willy Chirino Se llama Cuba Libre Que es muy importante En su carrera Y grabé Con Gloria Estefan O sea Mis trompetas Están en el disco Donde canta Gloria John Secada Que más tarde fuera Que más tarde Y hasta el momento Es para mí El artista más grande Con que yo he tocado John Secada Es para mí Un gran orgullo Porque es el cantante Ese cantante De ese nivel Y esa categoría Que yo he soñado Yo no soy alguien Que solamente Se casa con la salsa Yo hago de todo Y John Fue para mí Ese ejemplo De un talento Gigante Que además Tuvo un gran éxito De ventas millonarias Alrededor del mundo En ese mismo disco Toqué con Albita Rodríguez También La parranda se canta Si Con Hansel Y Raúl Y Raúl De Mara Teresa y Danilo Si Todos ellos Están en ese disco Cuba Libre De Willy Que Willy Y en ese disco Grabé todas las trompetas Después En ese mismo año Rápidamente Grabé un disco De Simone Que muchos conocerán Grabé otros discos Que Willy Para ese momento Estaba produciendo En Sony Music Activamente Para muchos artistas Y empecé a grabar Otros y otros Y otros Y ahí empecé Jackie Velasquez Jerry Rivera Oscar de León Con quien no grabé En Venezuela Pero si tuve la oportunidad De grabar En Miami O sea Miami Me internacionalizó O sea me abrió Una puerta Más grande Al mundo Ya más grande Que la que ya Venezuela Y agradecido Estaré eternamente Papo Se me abrió Entonces Oscar Iván Lozano Nos dice algo más Aquí está Mira que Estaba ayer Yo le digo Ah no papo Mira aquí están Las llaves del estudio Y yo me fui Para hacer mi rutina Del gimnasio Y cuando recibió La llamada Oye que esto se borró Que el programa se cerró Que qué hago No esperame ya voy para allá Entonces llego al estudio Miramos y me dice Oye tú no tienes Automatizado esto Para que salve Si esto se cierra Eso tiene que estar Por ahí guardado Pues yo no sé Eso a mí me abre Siempre igual O sea que eso No te ha pasado a ti nunca Y oye no pues O sea de cubano Mío barro Entonces Y empezamos a buscar En esas carpetas Y ese man caminaba Y se tocaba la cabeza Y decía Ay Dios mío Yo no vuelvo a llamar A ese man a que grave Qué pena Y no tranquilo Espérate un momentico Y buscamos por ahí En unas carpetas Cuando chan Apareció en los archivos Wow O sea fue un susto Muy teso pues ahí Grabando en el estudio Un cacharro se paga Bueno papo Nada papá Que Dios te bendiga En esta nueva carrera Que estás empezando Como cantante Con tu nuevo proyecto Haciendo tu DVD Que tú estás haciendo Lo estás haciendo Con todos tus esfuerzos Y todas tus ganas Te deseo muchísima suerte Y mucho éxito Con eso papá Palante Ahí tiene un mensaje Alcanzaron a Como diríamos vulgarmente A tragarse la lengua A ustedes Pensando que se les había Embolatado ahí El trabajo hecho El trabajo Yo no lo podía creer Es que Como estaba lloviendo El otro día Hace tres Cuatro días Llovió Intensamente Aquí en Cali Así A la tarde Por allá Se fue la luz Y ahí se apagó El Todo Todo el equipo Del estudio Completo Entonces cuando regresó Yo Tuvo que haber Porque Esos programas Tienen un Un Auto Safe Va salvando Va salvando Automáticamente Pero no lo encontrábamos Y yo estaba muy nervioso Y a esa hora Y cuantos días Llevaban trabajando Bueno De lo que pudimos Haber perdido En ese momento Solamente digamos Que una hora de trabajo Pero en el estudio Una hora de trabajo Es Dejaste ahí Uno Y el músico Estás dejando ahí Muchas cosas Que ya Volverles a repetir Es como Ya no suena igual Ya no va a sonar igual La creatividad La creatividad Retomando Retomando La venida Suya A los Estados Unidos Y a vivir En Miami ¿Qué pasó Con sus padres? Mis padres Viven conmigo Gracias a Dios Vivimos juntos En la ciudad De Miami Y toda Mi familia La que fuimos A Venezuela También estamos juntos En Miami Estamos totalmente Felices Trabajando Echando para adelante Como siempre Y sí Mis padres Están bellos Los dos Y espero Que cuando vean Este programa Lo disfruten Muchísimo Que les estoy Agradecido Toda la vida De todo lo que Hicieron por mí De todo lo que Hacen día a día Y a mis hermanas Bellos y bellas Bellos y bellas Como lo que viene A continuación Señor Porque tenemos Más fotos Más fotos Que nos han traído Los paparazzis Ellos no descansan Ellos persiguen Día y noche A nuestros invitados Para traernos imágenes 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 que traen Historias Historias Que no se pueden negar Aquí están Y entonces Esa es la foto Que muchos músicos Quisieran tener Yo creo Porque está ahí con Estoy ahí con Bueno el maestro Bobby Cruz Bobby Cruz Sí señor Legendario sonero De 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 la Fania Pero Bobby Cruz Con barba Ese es Bobby Hay gente que me ha dicho Que no Sí tiene como un candadito De eso que le llamó Está bien cambiado Sí pero ese es Bobby Y el maestro Salvador Cuevas Que es el bajista De la Fania No pues imagínese El legendario bajista De la Fania Esto fue grabando El último disco De Bobby Cruz En el cual tuve la oportunidad De grabar todas las trompetas Qué bueno Y estar con el maestro Bobby En el estudio Sentadito Y él diciéndome Que es lo que quiere Para que suene Al sonido bestial Imagínese Qué reto Sí Sí una Una linda oportunidad Bueno Y este es Este es con el maestro Jaime Jaime claro Es una gran oportunidad Tengo Tengo una Una anécdota Tengo Un amigo Un gran músico Colombiano Que se llama Gustavo Arenas Y cuando él supo Que yo Llegué a Cali Me dijo No dejes de ir A Punto Baré De la propaganda Maestro Gustavo Arenas De aquí de Cali Yo pertenecí A la orquesta Los Bunker Y él era el que Tocaba el piano En la orquesta Los Bunker Gustavo Arenas Bueno Pero para que vea Qué cosa más linda Gustavo Es una de las personas Que me dio Grandes oportunidades A mí en Miami Porque Gustavo Bueno Él producía Y produce Para muchos artistas Pues internacionales Y yo Semanalmente Mensualmente Tenía una llamada De Gustavo Para Para grabaciones Con Grandes artistas Desde aquí Saludos al maestro Gustavo Que aprendí mucho De él Y Gustavo Me recomendó Que fuera A ver a Jaime Que me dijo Que Jaime Era un pianista Espectacular Yo no lo conocía Y lo conocí Y hemos hecho Una linda Amistad Que espero que dure Por mucho tiempo Y bueno Y a través de la música Esa conexión Es rápida El primer día Que llegué Al local Yo estaba Callado Y mirando Y bueno Ahí estaban tocando Pero el maestro Estaba como Muy serio En su piano Y yo dije Yo no me voy a subir Ahí a tocar la trompeta Porque capaz Que me dice Con esa misma cara Oiga Bájese Y cómo se llama Y yo Tenía penita Y al otro día Fui Y le hablé Y me dijo La tarima es toda suya Puede montarse Cuando quiera Y me monté Y cuando me bajé de ahí Bueno Nacieron estas fotos Y otras más bonitas Que hay por ahí Que me han dado sorpresa Maestro Papo Niña 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 Es una canción Para su niña Usted tiene hijos O No, no No hay niña Niña es ese Es ese Es como una manera Un poco flamenca De De decirle a una A una jevita Una jevía Una jeva Es una muchacha Jeva Niña Una manera flamenca Es por el ritmo de la canción O porque así se dice Bueno Cuando te digo Flamenca Es una terminología Un poco flamenca Mira niña Pero y tú que Mira niña Pero que no va a pasar Y eso Por ejemplo Tú eres una niña Sí, claro A bebé En la terminología flamenca En la terminología flamenca Estructuralmente La terminología colombiana Es una señora A bebé A bebé Soy yo Mira, mira Más bien Más bien veamos Maestro Le invito a que veamos mejor Esta canción Niña se llama Aquí está Papo Márquez Papo Márquez Llevo su olor en mis dedos Y su valor en mi piel Es un amor que ha pasado Para nunca más volver Se ha robado mis sueños Y me ha dejado también Todas mis lunas desiertas Para vivirlas con él Con su magia y su risa Y trajo dulces brisas Que poco a poco Ahora se lleva Y ya no sé qué hacer Niña De mi locura Y de mis fantasías Llevo grabado En mi ser cada día Que juraste ser feliz Junto a mí Ay, pero que niña De pelo negro Y los ojos cafés Que al cumplir diecinueve Encontro aquí en mi pecho Color y ternura A la vez Pero niña A pesar de la distancia Y el desamor Te guardaré De mi toncito Aquí en mi corazón Ella fue el amor de mi vida Y la razón de ser Para esta dulce melodía Que se traduce en querer Pero la luz del día No se tardará en volver A traer de nuevo aires Y la ilusión para poder seguir Con su magia y su risa Trajo dulces brisas Que poco a poco ahora se lleva Y ya no sé qué hacer Niña De mi locura Y de mis fantasías Llevo grabado En mi ser cada día Que juraste ser feliz Junto a mí Ay, pero que niña De pelo negro Y los ojos cafés Que al cumplir diecinueve Encontro aquí en mi pecho Color y ternura A la vez Pero niña A pesar de la distancia Y el desamor Que guardaré mi concito Aquí en mi corazón Niña La del pelo negro Y los ojos cafés Yeah Que en un verano A primera vista Hubo mi corazón Con su tierna sonrisa Niña La del pelo negro Y los ojos cafés Niña Ay, ya, por qué Me di Belém Porque te di volver Te acariciaba su mano Sin dudas Porque creía que era tierna y pura Se le ve Ven y bela Y alegría la buena bala Ahora Champaya Anda Yo le di todo Le di todo lo suyo Lo que a ella le gustaba Le di momentos alegres Y ardientes madrugadas Quise vivir de ilusiones Pensando que me amaba Pero de aquello bonito Ahora no queda nada ¡Agué! ¡Agué! Con 5 mil pesos Puedes comprarle un helado a tu hijo Y hacerlo feliz por 5 minutos O aumentar la velocidad de tu banda ancha a 5 megas Y hacerlo feliz todo el tiempo Si eres cliente banda ancha une Puedes aumentar tu velocidad a 5 megas Desde 5 mil pesos mensuales adicionales Así de fácil Llama gratis 018000411111 Aplica en condiciones y restricciones ¡Une! Con 10 mil pesos Puedes comprarle unas crispetas a tu novia en cine O aumentar la velocidad de tu banda ancha a 10 megas Y disfrutar muchas películas junto a ella Si eres cliente banda ancha une Puedes aumentar la velocidad de 5 a 10 megas Desde 10 mil pesos mensuales adicionales Así de fácil Llama gratis 018000411111 Aplica en condiciones y restricciones ¡Une! Con 5 mil pesos Puedes pagar la carrera mínima de un taxi O aumentar la velocidad de tu banda ancha a 5 megas Si eres cliente banda ancha une Puedes aumentar tu velocidad a 5 megas Desde 5 mil pesos mensuales adicionales Así de fácil Llama gratis 018000411111 Aplica en condiciones y restricciones ¡Une! Vive lo mejor del fútbol con televisión une Puedes grabar, pausar y retroceder en vivo Tus jugadas favoritas Pídelo ya 018000411111 ¡Une! Con las congas del maestro Douglas Quintero Y la clave del maestro Papo Márquez Llegamos a la parte final de Estamos Con Hoy conociendo la vida de Papo Márquez Este cubano que vivió por mucho tiempo en Venezuela Y que ahora está radicado en Estados Unidos Pero en Miami, en la tierra de los latinos Donde se escucha todo el sabor latinoamericano Está ahí condensado en Miami Y viene a Cali a grabar su video ¿Por qué grabar un video en Cali? Bueno, yo quiero que mi música se conozca por acá Quiero linkear, o sea Hacer que el medio musical caleño esté también en mi carrera Puesto que yo no soy un artista netamente cubano Ni netamente venezolano o algo así Sino que un poco del mundo Y eso es lo que me trae aquí Además de ya el talento que hablamos anteriormente El cual caracteriza al músico colombiano Y por eso quise hacerlo Y bueno, y un poco que Que si no llegara a suceder nada Con una de estas canciones Que queda escrito en la historia Que Luis Papo Márquez tuvo la intención De llegarle al corazón A toda Colombia No maestro, pero si va a ser Si va a llegar, por supuesto Va a pasar Pero claro Además eligió bien porque Cali Aparte de ser salsero Es también la cuna del cine colombiano Aquí es donde nace Esta es la mata de los realizadores audiovisuales Como le parece Bueno, pero es que esto es arte Esto es arte Sí, claro Arte Maestro, pues muchos éxitos en su carrera Se lo garantizamos De aquí para donde sigue entonces ¿Qué va a ser? Gracias, no Regreso a Miami ahora pronto Tengo mi hijo cumpleaños Y es un deber para mí Estar ese día con él Mi hijo Javier Te amo Y a Miranda también Pronto los veo Y bueno, pues Gracias por la oportunidad No maestro Muy lindo el programa Es un lujo para mí Haber estado con ustedes Lo mismo para nosotros Verdaderos profesionales Maestro, gracias Gracias a ti Y gracias Cali Aquí tienen a Luis Papón Márquez Para lo que sea Haciendo música Con mucho respeto y cariño Y gracias por esa buena música Sí señor ¿Será que nos vemos? Muy pronto Mañana puede ser Así es Maestro, nos vemos Dicen que el arte Tiene facilidad para el arte Entonces un artista Tiene la cualidad De poder entender Otras partes del arte Entonces así como Papón Márquez Toca la trompeta También le deseo Que como cantante Tenga ese mismo éxito Sí señora Así será A ustedes también Muchísimas gracias Por acompañarnos Durante esta hora y media De programa Disfruten siempre Estamos con A la misma hora No se despeguen Chao Más. Más rees Más rees Gracias.